Es más que una canción, es más que palabras Es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí Lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas, yo te quiero dar No vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar, tu fiel corazón Y darte las gracias, mi amado Señor Hoy te vengo a decir A ti A ti Es más que una canción, es más que palabras Es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí Lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir, no vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar, tu fiel corazón Hoy quiero tocar, tu fiel corazón Y darte las gracias, mi amado Señor Hoy quiero tocar, tu fiel corazón Hoy te vengo a decir Hoy te vengo a decir A ti A ti A ti No vengo a pedir No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar tu fiel corazón Y darte las gracias mi amado Señor Hoy te vengo a ver si a ti, a ti Hoy te vengo a ver si a ti Hoy te vengo a ver si Hoy te vengo a ver si a ti Hoy te vengo a ver si a ti Desde el principio cuando te necesité Y desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Supe que me amabas, lo entendí Que supe que buscabas, lo amas de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Que supe que me ganas de a mí Que supe que me amabas, lo entendí Y supe que buscabas, lo entendí Que supe que buscabas, lo más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Llegué, supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Y no entendí Supe que buscabas Y amabas de mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Supe que me amabas Aunque huí, lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Nunca había visto Y estoy aquí Y estoy aquí Tu llegada Tu llegada oportunamente Y estoy aquí Y estoy aquí Una y otra vez Veo llover Veo llover Bendiciones inundándome Como lluvia en tierra No perdonarme Ni cuidarme Si decidieras Si decidieras no proveer Y darle un rumbo Y darle un rumbo a la mía Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz De amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí Y no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi padre Te amo porque eres mi Dios Oh 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 Si decidieras no perdonarme ni cuidarme Si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza siendo Dios Si no me dieras lo que te pido hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ella quiero que el mundo sepa que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das ni de lo que haces Y Cristo yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Y tú no me cambias para amarme Tú me amas cual tan soy Gracias Jesús por tu cruz Enseñanos a amarte Como tú nos amas Padre Oh, yo te amo Abba Padre Oh, yeah Abba Padre Sé que no ha sido fácil Sé que la vida ya no te sonríe como antes Y que ya no brilla el sol Pero aunque su promesa tarde se cumplirá Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Él no es hijo de hombre Para mentir Su propósito se cumplirá En ti Se declararán Tus lágrimas Yo lo sé Aunque la luz Nuble tu mente Y a veces crees Ya no ver En la soledad Te he visto llorar Y la pregunta a tu mente De que cuando vas a verme Hasta el insomnio Llega a veces Y yo espero que no seas De clamarme y adorarme Que fui yo quien te llamó De trabajo como el oro Es necesario hasta el dolor Mira a mi siervo Abraham A Moisés o a José Para el desierto Lo saqué Para poder hacer Mi obra Si en ellos los más grandes Los protesto en el desierto Él no es hijo de hombre Para mentir Su propósito se cumplirá En ti Se declararán Tus lágrimas Ya de Egipto te saqué Pero ahora necesito Sacar a ese Egipto Que está dentro de ti mismo La ausencia me revela El corazón para conmigo Como el compromiso La relación que hay conmigo Y aunque Parezca oscuro Yo soy tu refugio La luz saldrá Yo lo prometí Él no es hijo de hombre Para mentir Su propósito se cumplirá En ti Se declararán Tus lágrimas Yo no sé Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón Rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Una canción Lo que tú me pidas Lo que tú me pidas Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero tocar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir A ti A ti Es más que una canción Es más que palabras Es mi corazón Rendido a ti Es lo mejor de mí Lo que vengo a dar Lo que vengo a darte Ya no es suficiente Una canción Lo que tú me pidas Yo te quiero dar Yo te quiero dar Yo te quiero dar No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero dar Hoy quiero dar Tu fiel corazón Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy te vengo a bendecir A ti A ti A ti A ti A ti A ti No vengo a pedir No vengo a pedir No vengo a buscar Solo vengo a darte Mi ofrenda de amor Hoy quiero cambiar Hoy quiero dar Túnici Tu fiel corazón Hoy quiero dar Y darte las gracias Y darte las gracias Mi amado Señor Hoy quiero dar Te vengo a bendecir Hoy te vengo a ver de ti 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 Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Supe que me amabas, no entendí Supe que buscabas, no amabas de a mí Mucho tiempo me esperaste, no llegué, no Supe que me amabas, aunque huí Lejos de tu casa, yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Mi dulce Señor Estoy aquí Amado Salvador Estoy aquí Y estoy aquí Nunca había visto tan cerca la bondad de tu corazón Miraba un cielo gris, mas nunca había visto llover así Pues antes de pedir que vinieras a habitar en mi corazón Vivía la vida en desierto, en sequía y sin luz Mas ahora una y otra vez veo llover Bendiciones inundándome Bendiciones inundándome Llueve tu favor guiándome Tu llegada oportunamente Como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser Me quebranta tu presencia, mientras que veo llover Ahora vivo la vida esperando otra vez que vuelva a llover Pues cada gota de lluvia Pues cada gota de lluvia no es parecida con la de ayer Miro hacia el cielo y las nubes me dicen prepárate Alza tus manos que el Padre la envía otra vez Y de pronto una y otra vez veo llover Bendiciones inundándome Bendiciones inundándome Llueve tu favor guiándome Tu llegada oportunamente Una y otra vez veo llover Una y otra vez veo llover Bendiciones inundándome Bendiciones inundándome Como lluvia en tierra seca, le dio vida a mi ser Me quebranta tu presencia, mientras que veo llover Si decidieras quitarme todo e incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme ni cuidarme Si decidieras no proveer hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida Si no vinieras a dar tu vida Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios Oh Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ya quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Y yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo Te amo por quien tú eres Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Padre Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Te amo porque eres mi Dios Si decidieras quitarme todo E incluso no amarme más Si decidieras no perdonarme Ni cuidarme Si decidieras no proveer Hasta dejar de protegerme Sería yo capaz de amarte igual Si no vinieras a dar tu vida Y darle un rumbo a la mía Y darle un rumbo a la mía Si te aferraras a tu grandeza Siendo Dios Si no me dieras lo que te pido Hasta dejarme en el olvido Sería yo capaz de amarte igual Desde ella Desde ella quiero que el mundo sepa Que no te busco por conveniencia Si estoy aquí no es coincidencia Pues eres dueño de mi existencia Yo te amo Yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo No se trata de lo que me das Ni de lo que haces Y Cristo yo te amo Sin entenderlo pero yo te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Porque eres mi Dios Te amo Porque eres mi padre Te amo Porque eres mi Dios Te amo Porque eres mi Dios Y tú no me cambias para amarme Tú me amas cual tan soy Gracias Jesús por tu cruz Enseñanos a amarte Como tú nos amas Padre Oh, yo te amo Amo Padre Oh, yo te amo Amo Padre Oh, yo te amo Sé que no ha sido fácil Sé que la vida ya No te sonríe como antes Y que ya no brilla el sol Pero aunque su promesa tarde se cumplirá Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Él no es hijo de hombre Para mentir Su propósito se cumplirá en ti Y se declararán tus lágrimas Yo lo sé Yo lo sé Yo fui yo Yo fui yo quien te llamó Yo fui yo quien te llamó De trabajo como el oro es necesario Yo lo sé 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.